Hoy nos llegó el momento de desmitificar el neuromarketing y lo vamos a hacer de la mano de uno de los grandes del tema en Latinoamérica, el autor de este libro, Martín Díez. Él nos escribió 10 mitos del neuromarketing, neurociencia del consumidor versus neuromarketing. Martín, bienvenido a nuestro programa de televisión Negocio en tu Mundo. Muchas gracias, Juan Carlos. Y lo rico en este caso es estar precisamente en Colombia y particularmente en Medellín, tu tierra, que es hermosísima. Martín, vamos entonces con ese primer mito que dice que el ser humano es solo biología. No, no es solo biología. Mira, el primer estudio científico serio que utilizó simplemente dos productos comerciales que son Coca y Pepsi, este estudio lo hace Rick Montan en 2004, demuestra en este estudio, a través de una neurotecnología que es la resonancia magnética, que la influencia social en la determinación biológica es fundamental. Entonces no podemos decir que somos solo biología. Segundo mito, y es que hay muchos gurús de humo. Vamos a hablar al respecto. Los gurús de humo en este caso es una especie, y yo le llamo así, que siempre ha existido. Los gurús de humo nos han vendido que, como dice un amigo ecuatoriano, que el veneno de culebra cura todo. Y en este caso, ahora en el neuromarketing, pues aparecieron estos gurús de humo vendiéndonos ideas que no tienen una fundamentación científica y que por lo mismo son hipótesis no comprobadas y que pueden llegar a decirse, son mentiras. El tercer mito tiene que ver con que el neuromarketing es una ciencia. ¿Qué podemos contar? El neuromarketing no puede ser una ciencia porque, de hecho, la neurociencia está en pañales. Y así lo dicen los mismos neurocientíficos. El neuromarketing es una disciplina creada a partir del 2002 que trata de aplicar, sobre todo, neurotecnologías. A partir del 2008 empezamos a cuestionar a algunas personas que nos dedicamos a la investigación de mercados o a la academia, todo lo que se ha dicho de neuromarketing y, en este sentido, obviamente no es una ciencia, sino una disciplina que ni siquiera actualmente es académica. Siempre nos han dicho que entre el 85% y el 90% de las decisiones que toma el cerebro son a nivel inconsciente o subconsciente. ¿Qué tan cierto es eso? La hipótesis de la subconsciencia e inconsciencia es, en este sentido, una hipótesis que emana del psicoanálisis. Esto es de Sigmund Freud. En la época en que Freud escribe, no existía el avance de la neurociencia para entender cómo funciona en realidad. El único estado de inconsciencia para la neurociencia es estado de coma, sueño profundo sin sueños o anestesia profunda. Yo pregunto siempre, ¿alguien ha visto comprando a una persona en estado de coma? No. Y el subconsciente ahora se explica a través de memorias de largo plazo implícitas, que sería un poquito más largo explicarlo, pero que en el libro lo pueden encontrar. Y hay un mito que tiene que ver con el botón de compra. ¿Cómo es eso, Martín? El botón de compra para los neurocientíficos es uno de los elementos más cuestionables del neuromarketing. La doctora Croquet incluso habla de que son neuroestupideces, neurotonterías. No puede haber un botón de compra porque el cerebro es muy complejo en su funcionamiento y además no es un funcionamiento único, sino son tres procesamientos, autonómico, emocional y racional, que están en un permanente vaivén entre los tres. Entonces no podríamos hablar de un botón de compra. Hemos escuchado que el cerebro reptil es el que nos domina, el que toma las decisiones. Vamos a hablar al respecto. El cerebro reptil es un planteamiento que emana de una hipótesis del doctor McLean y en este caso es lo que controla todas nuestras funciones autonómicas, por ejemplo, nuestra respiración. Obviamente no es un cerebro independiente, sino simplemente son estructuras que su función es lo autonómico y que por lo mismo no piensan, no hablan, no dicen, no nada. Pero estos señores dicen que el cerebro reptil nos domina. No, quien toma finalmente siempre las decisiones es el procesamiento córtex, el procesamiento ejecutivo. Hay quienes dicen que el neuromarketing sustituye otros mecanismos, otras metodologías de investigar el comportamiento del consumidor. ¿Qué tan cierto es eso desde su perspectiva? Los planteamientos que hacen estos gurús de humo de que el neuromarketing viene a sustituir otras metodologías en la investigación del consumidor es una aberración totalmente. ¿Cuál es la razón? Son las dos metodologías que la ciencia siempre ha utilizado. ¿Cómo vamos a sustituir las metodologías que la ciencia ha utilizado y por las cuales hemos avanzado científicamente? No, en última instancia, esta neurociencia aplicada al consumidor, básicamente lo que está haciendo es ser un instrumento adicional a lo que realmente nosotros estamos trabajando en investigación de mercados. La investigación cualitativa y cuantitativa seguirán existiendo y en ocasiones no es necesario hacer investigación neuro... o sea, directamente experimentación neurotecnológica. Con la investigación cualitativa y cuantitativa podemos obtener lo que se busca en ocasiones. Martín, ¿y qué tan cierto es que el neuromarketing utiliza todas las neurotecnologías? El hecho de que el neuromarketing se plantee como que utiliza todas las neurotecnologías es otro elemento de los gurús de humo para vender. La resonancia magnética es tan cara que un resonador magnético necesitaría al menos cuatro o cinco teslas para que podamos llegar a estructuras subcorticales. Y esto implicaría de cuatro a cinco millones de dólares, porque en este caso cada Tesla cuesta un millón de dólares. Más los fierros, como yo digo, estás hablando de entre cinco y seis millones de dólares. ¿Quién amortiza esa inversión? Ese es el claro ejemplo de que no. Y por otro lado hay neurotecnologías muy complejas para aplicar y que lógicamente no va a permitirnos, en este caso, su aplicación tan fácilmente por la intromisión, por lo que son intrusivas con respecto al consumidor. Entonces es ilógico. Básicamente nosotros utilizamos dos neurotecnologías, respuesta electrodérmica y facial coding. Si está publicado es verdad, hay muchos que creen eso. Ahora Martín nos va a contar qué tan cierto es. Por desgracia, en este sentido, los medios de comunicación han jugado un papel no favorable para la desmitificación de estas tonterías. Por desgracia, los medios han apoyado. Tenemos portadas de revistas como Forbes, en donde habla del botón de compra. Ahora ya se están retractando, pero precisamente así es como se construye un mito. A través de los medios de comunicación que en un momento dado una mentira, que posteriormente resulta ser una mentira, pues ya no se retractan y sin embargo la publican y la comunidad la cree. ¿Por qué? Los medios lo están diciendo. Y el neuromarketing puede controlar todas nuestras decisiones. Ese es el décimo mito y el último que nos plantea Martín y que nos va a explicar. El pensar que a través de la aplicación de neurotecnologías y de algunas hipótesis ya comprobadas de la neurociencia, pudiésemos manipular, como hay un libro por ahí que se llama precisamente, bueno, no voy a decir el nombre para no llegar con autores, pero bueno, en este libro se plantea que las marcas nos pueden manipular. Definitivamente no. Existe un libre albedrío limitado, porque no somos totalmente autónomos, pero lo que sí desde Spinoza, un filósofo del siglo XVI, plantea es que en la medida en la que nosotros tengamos más cultura, más educación, nuestro albedrío va a ser más amplio. Entonces todo va a depender. Sí, los estratos socioeconómicos más bajos sí son definitivamente un poquito más manipulables, pero no son al 100% manipulables y mucho menos por el neuromarketing. Martín, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocio en tu Mundo, además por ayudarnos a identificar tantos temas que hay alrededor del neuromarketing. No, muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, al equipo en este sentido. Y no me despido, digo hasta luego, porque vamos a regresar. Muchas gracias, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.